Cada día aislado aquí es una eternidad Si tú no estás Entre lo simple y la complejidad te encuentras tú Y cuentos como tú no existen Ningún destello desde el cielo me llegó a explicar ¿Qué hay que esperar? Entre mis sueños y la realidad te encuentras a ti Lo que eres para mí Lo que eres para mí Un universo ajeno Que poco a poco entiendo En medio de este caos se fue desenvolviendo Lo más maravilloso Que me hace sentir todo Un alma deslumbrante A un millón de años De la mano vamos intentando absorber Y florecer Aprendernos desde lejos nos tocó crecer Reconocer los miedos Algún destello desde el cielo me llegó a explicar ¿Qué hay que esperar? Entre mis sueños y la realidad te encuentro a ti Lo que eres para mí Lo que eres para mí Un universo ajeno Un universo ajeno Que poco a poco entiendo En medio de este caos se fue desenvolviendo Lo más maravilloso Que me hace sentir todo Un alma deslumbrante Un millón de años Luz Un almacén Un azar Un limón de a Un almón de que Un almón de que Un almonema Un almón de a Un universo ajeno que poco a poco entiendo En medio de este caos se fue desenvolviendo Lo más maravilloso que me hace sentir todo Un alma deslumbrante a un millón de años luz Que me hace sentir todo Un alma deslumbrante a un millón de años luz